Las autoridades estadounidenses buscan al menos 23 migrantes cubanos desaparecidos en el naufragio de su embarcación en plena alerta por el huracán Ian. Ha sucedido este miércoles en los callos de Florida. Otras cuatro personas que viajaban con ellos han conseguido llegar a nado hasta la orilla. Ian es extremadamente peligroso alertado al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Es posible que toque tierra con categoría 5, anunciaba el gobernador de Florida. Es un huracán muy poderoso que tendrá graves efectos en el suroeste de Florida y a medida que atraviese el estado tendrá efectos muy graves en cuanto a viento, lluvia e inundaciones van a ser días terribles. Ian será el huracán más potente que haya tocado tierra en la costa occidental de la península de Florida. Roza la categoría 5 y registra vientos de 250 kilómetros por hora. Más de dos millones y medio de personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria. A su paso por Cuba, este huracán ha dejado al menos dos muertos, enormes daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en todo el país, que empieza poco a poco a restablecerse. La ONU ha ofrecido ayuda de emergencia al gobierno de Díaz-Canel. Todo el mundo trabajando y todo el mundo ayudando. Así mismo. Así mismo. Gracias. Gracias. Gracias.